es un vídeo para que se vean todas las gorras de ovne ahora que están todas juntas la vendemos todas por separado yo creo que voy a hacer un vídeo enseñándolas todas y después la web la sección de gorras la encontraréis si hay alguna que no están porque se han vendido claro ahora mismo están todas pero vete tú a saber dentro de ese cuando vea alguien el vídeo el tiempo que ha pasado está la ovne la pluma azul gorra siempre de altísima calidad no tiene gorras de calidad baja viene con el anti caída práctica con la cuerdecita agua que te la pongan en el cuello en la parte de atrás la camiseta por si el viento te la tira cuando va en el barco por ejemplo no la pierda vale esto se llama pero azul la promo gris es esta que es la misma pero todos los bordados en grises blanco también viene con el anti caída con la cuerdecita anti caída en la parte de atrás el lago de ovne si usted se fija cómo es la tela la tela impermeable no es una gorra tanto que tiene una gorra de mucha calidad la blanca preciosa todos los bordados tiene cosas bonitas estás y basta después aquí para que te las guste transpirables super bonita esta azul marino esta es negra y un color verde también es preciosa super bonita esta es gris plata y negra y por último que tenemos que ir otra más la rosita la rosita negra plata esto es precioso bueno pues la web la puede elegir la que queráis un saludito